Mirad, y me he puesto otra vez el Rockout y la verdad que me está gustando mucho porque queda... Sí que es verdad que hay que trabajarlo un poquito más, pero yo creo que queda bastante bien. Era este. Mirad, chicas, que he estado en el campo porque me he comprado un aspirador y he visto estos jerseys que están a 7 euros, que me he comprado uno beige y el otro en gris. Lo único que a mí me he equivocado es que he comprado la XL porque a mí me gusta la doble XL en plano Versailles y están súper bien, encima son súper suaves. Y eso que si tenéis un Alcampo cerca, mirad, es de la marca Inextenso, que es la del Alcampo. Están súper bien, son súper suaves, súper holgaditos, en plan ahora para el entretiempo, para el otoño y tal. Y encima hay de varios colores. Os los recomiendo un montón. Me estáis pidiendo, mirad, ahí está el aspirador que os he hecho. Me estáis pidiendo que me los pruebe. Mira, esta es la XXL, llevo el pantalón del pijama, pero mirad, son súper holgaditos, en plan son finitos para entretiempo, son súper suaves y tienen caída y me encantan. Y 7 euros, está muy bien de precio. Y esta es la XL en gris, pero podéis ver que es en plano Versailles, así que quedan sueltecillos. Y eso que es que valen 7 euros y yo los veo muy chulos. Yo os aviso de todas las cosas que vea. Tenéis nuevo vídeo en el canal, es un súper home low cost, enseño ropa de 1 euro, 3 euros, gangas y muchas gangas, así que si deslizáis el dedo para arriba, os lleva directamente a ver el vídeo. Os lo recomiendo. Mirad lo que me acaba de llegar, ya lo he abierto, venía con bastante papel, bueno mirad, ya me los he probado, venía con bastante papel rosa y son un montón de cosas de NYX. Estoy flipping a lotis, muchas gracias NYX. Mirad lo que había en la bolsita esa son brochas, una para iluminador, para difuminar y esta que es para echar los polvos para que se te fije el corrector, supongo. Y luego me vienen un montón de eyeliners, pero un montón, mirad, los eyeliners son de distinta punta, en plan más finito, más grueso, más grueso, más grueso, encima me viene súper bien porque no tenía ningún eyeliner. Y luego vienen un montón de pintalabios que son estos que veis aquí, bueno eso es el eyeliner para que veis que es bastante negro. Son como, no son ni mate ni brilli brilli, son satinados, mirad, los voy a poner sin ningún filtro para que veáis, veis que son como, no sé, pero son colores súper bonitos. Luego venían dos paletas de estos colores más llamativos y luego más neutral, un primer que no sé lo que es, esto que yo no sé exactamente lo que es, a ver, sé que es un primer en formato aceite, que es esto. Pero yo nunca lo he utilizado, no sé cómo se utiliza, así que si alguna sabe cómo se utiliza, os lo agradecería mucho. Las paletas, esta es la de neutrales que no, esta es la paleta de colores más neutrales que viene aquí mate, satinados y con brilli brilli. Y luego ya dos, otras dos paletas de contorno, una más oscura y otra más clarita, que esto me hace mucha, mucha ilusión. Y luego un colorete rosita, así que perfecto. Y la otra cosa que me ha hecho mucha ilusión son estos que son lápices para cejas y aquí viene el tono, este es oscurito, marroncito, otro marroncito y más clarito para rubias. Y esto me encanta porque ya sabéis que para mí las cejas son muy importantes. ¡Holi! Así es cuando te miro a venta la risa. ¿Y a ti no te ríes de ti mismo o qué? Si estás igual. Próximamente. Chicas, al final que ya tengo el peinado me he hecho un recogido bajo, la verdad que la chica ha sido encantadora, súper maja. Y me he pintado los labios para ver un poco más o menos cómo me iba a quedar, pero vamos que todavía me falta mucho por maquillarme, no tengo nada maquillado. Y voy a enseñar por la parte de atrás, ¿vale? Pues nada, al final ha sido un peinado cortito con muchas trenzas, la verdad que me ha encantado. Y nada, pues ahora ya pues voy a editar un vídeo y luego voy a por la tarde, voy a grabar, estoy grabando todo para mi canal de YouTube y luego por la tarde ya me maquillaré y todo eso. Me estáis preguntando muchas el precio del peinado y lo mío ha sido una colaboración, pero el precio está de 29 a 30 euros el peinado de fiesta a domicilio. Luego tienen un montón de servicios más, pero vamos que yo creo que está muy bien y podéis ver que está bastante chulo. Yo estoy aquí en la habitación de los conejos que yo llamo, que es la habitación de estudio, editando el vídeo para la semana que viene, que espero que haya dos, estoy editando uno y mañana tengo que editar el vídeo este de la boda. Y nada, que espero que os gusten los nuevos vídeos que van a ver en mi canal y podéis ver que todavía sigo sin maquillar nada, pero el maquillaje, no me voy a echar base de maquillaje, me diréis algunas, ¿cómo? Pues no, simplemente me voy a poner pestañas postizas, los labios rojos, bien las cejas bien marcadas y bien de bronceador y ya está. Bueno, igual que yo ya estoy enseñando de todo aquí, la gente no va a ir y va a ir a ver el vídeo cuando lo suba YouTube, pero bueno, ya os enseñaré todo, cómo me va a quedar el vestido y todo eso, también subir alguna foto en Instagram seguramente. Y nada, que me hace muchísima ilusión y eso, que a ver qué tal se me da el maquillaje de hoy. Hola a todo el mundo.